Dios lo bendiga, amados hermanos. Mi nombre es el Pastor Johnny Bautista León. Pastor de la Iglesia Unción y Poder aquí en Lima, Perú. Hoy hemos tenido un culto poderoso de sanidad y milagros. Donde hemos tenido la visita del Pastor Emanuel O'Pong. Donde Dios lo ha usado tremendamente. Donde el templo prácticamente hoy colapsó. Hubieron muchas vidas afuera que estuvieron en la calle. Pero todos fuimos llenos de la presencia y el poder de Dios. Hubieron sanidades instantáneas. Y muchas vidas también. Que por primera vez han llegado al templo y se han entregado a Cristo. Y eso ha sido un mayor gozo todavía. En los cielos y aquí también en la tierra. Agradecemos una vez más. El ministerio de nuestro Pastor Emanuel O'Pong. Y a todo el equipo que lo acompaña. Que han hecho posible. Que hoy. Hayamos tenido una visitación. Sobrenatural. Del poder de Dios. Muchas gracias hermanos. Nuestras oraciones. Siempre por ustedes. Que donde quiera que Dios los lleve. Vayan con esa unción fresca. Y ese poder de lo alto. Para que muchas vidas. Lleguen a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.